Seguimos con el reto, vamos ahorita a un poquito de salsa. Y tanta belleza, su carita de princesa, y ese cuerpo el cantador. Es la chica, no se ha borrado en mis sueños, día y noche, no se encuentre en mi mente y se quedó. Es la chica, no se encuentre en mi mente y se quedó. Es la chica, no se encuentre en mi mente y se quedó.